Me hace especial ilusión empezar a dar la charla yo porque vamos a hablar de un tema que es conocido por todos nosotros porque todos nosotros hemos vivido alguna vez estados de tensión, estados de estrés y nuestra barriga se ha quejado cuando hemos hecho... ¿Resuena un poco? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Gracias París Elika Siempre yo cuando hacía carreras, alguna trialdón llegar antes de la carrera al baño era algo imposible porque básicamente daba asco entrar en ese baño porque los nervios pasaban por la barriga la barriga pasaba por la microbiota y lo dejaban todo listo pero eso es una reacción que todos hemos sentido alguna vez y que si vamos un poquito más allá voy a expresar lo que realmente siento a nivel de la salud y creo que la salud es directamente proporcional a la capacidad de tomar decisiones en nuestra vida y si os digo que eso depende de los microbios quizás un poco pretencioso decir eso y espero que al final de esta charla sea sea algo que ya haya sido muy justificado para poder decir que nuestros microbios comandan nuestro cerebro pretencioso pretencioso, sí, me gusta pero al final de la charla sacamos las conclusiones entre todos por tanto lo que vamos a hablar hoy es de un eje un eje que durante varios años esto es muy nuevo a nivel de la ciencia y durante muchos años hemos oído el Brain Gataxis el eje intestino-cerebro y desde hace relativamente bien poco dos, tres años se ha cambiado el nombre y se ha añadido la microbiota Gat Brain Axis es decir, los microbios con la relación con el intestino y con el cerebro así que vamos a ver un apasionante viaje sobre realmente qué dicen qué dicen estas bacterias en nuestro cerebro y vamos a ver vamos a ver coherencia vamos a ver sentido común y sobre todo vamos a ver evidencia científica os he resumido sé que es un poco pretencioso hablar de todo esto en una hora pero lo he practicado una vez y creo que ha salido bien y vamos a hablar de este órgano olvidado este órgano olvidado llamado microbiota que definiremos bien con la T y con la N como le gusta llamar a Jesús pasaremos por un paseo de dónde viene esto del Brain Axis miraremos si la conducta realmente es quién induce que es regulada por los microbios y vamos a ver que el año pasado en el Summit 2014 ya hablé de esto de la programación metabólica y que parecía que todo empezaba en el útero creo que este año lo vamos a corroborar un poquito más para ver cómo realmente se genera esta señalización al cerebro esta comunicación entre el intestino y el cerebro realmente qué dice la evidencia científica de cómo ocurre esto esto es lo que vamos a ver concluyendo con unas conclusiones que si os las digo ahora no os vais a creer por tanto me voy a esperar al final para generar esta conclusión por tanto sin más vamos a ver qué significa esto de la microbiota esto de los blogs, internet, las redes sociales últimamente ya está lleno de estas definiciones pero vamos a dejarlo claro porque microbiota con T significa un conjunto de microorganismos que tenemos y que superan en 10 veces como en la presentación de Paris superan en 10 veces el número de células humanas y cuando hablamos de microbiota intestinal estamos viendo los microbios que residen en los intestinos que es donde se alberga la mayor parte de estos microbios pero como muy bien Carlos explicará después hay un sistema común mucótica hay un sistema de mucosas que todo esto se relaciona y cuando hablamos de microbioma con M estamos hablando del material genético que tienen estos microorganismos por tanto hablamos del material genético el ADN microbiano que supera en más de 100 veces en los últimos estudios hablan de que superan más de 150 veces el código genético humano por tanto por eso hablamos de que es un órgano olvidado porque realmente ellas ya estaban aquí cuando nosotros vinimos ellas ya estaban aquí y que el material genético que conllevan es mucho mayor por tanto es todo un mundo que a nivel de la ciencia se nos presenta hoy día y bien teniendo claro que es la microbiota contextualizados vamos a ver la primera revisión que os pongo es del 2015 una revisión donde el título me gustó mucho porque hablaba de microbios, dieta y el campo de la psiquiatría y que tenía que ver todo esto y básicamente los puntos más importantes es que la microbiota decía en el estudio la microbiota es clave para el desarrollo del sistema inmune como eso ya lo sabemos desde hace tiempo pero que las nuevas evidencias sugieren que la microbiota tiene una conexión y una influencia entre el humor y la conducta humana que ya una dieta incorrecta puede ser un factor de riesgo para conllevar a una depresión una dieta incorrecta y que una dieta correcta que modifica la microbiota porque sabemos que uno de los factores que puede modificar esta microbiota es la dieta lo que realmente comemos que creo que hoy se va a hablar largo y tendido puede ser una estrategia para tratar casos como la depresión entonces si miramos un poquito más allá es ¿de dónde sale esto del brain gataxis? y es que allá en los años 30 allá en los años 30 se extendió una práctica clínica que era la inyección de adrenalina para tratar la urticaria que se vio que empezaron a relatarse los primeros casos de muerte fulminante por sepsis después de estas infecciones y se correlacionó porque las jeringas eran de vidrio y las agujas eran de metal no eran como las desechables de hoy día por tanto aunque se limpiaban estas agujas se utilizaban para drenar los accesos de infecciones como Clostridium perfringens y literalmente generaban una inyección letal vieron que la adrenalina hacía crecer esta bacteria generando virulencia y pudiendo generar una infección mortal curioso que esto en los años 30 ocurre y Freestone 2008 Trends in Microbiology del grupo de Mark Light que ahora hablaré de él muestra este estudio como las hormonas del estrés son capaces de generar crecimiento en bacterias e incluso generar virulencia en algunas cepas bacterianas en concreto como por ejemplo son Campylobacter jejuni del filoprote bacteria o alguna salmonella o por ejemplo Stalfilococcus aereus o Stalfilococcus epidermis que curiosamente en la Universidad Complutense de Madrid que están estudiando mucho un grupo la verdad es que espectacular están estudiando la influencia de este tipo de bacterias en la patogenia de las mastitis durante la lactancia por tanto podemos ver que o podríamos decir que el estrés durante los últimos meses de embarazo y los primeros meses de vida son un factor clave para el desarrollo de mastitis parece ser que podría ir por aquí uno de los factores causantes General of Endocrinology Mark Light Mark Light es el primero os pongo el primer estudio en el año 93 donde por primera vez habla de la metaendocrinología o la endocrinología microbiana donde presenta que las bacterias son capaces de producir catecolaminas es decir hormonas del estrés y además que las bacterias son sensibles a estas hormonas del estrés por tanto son capaces de relacionar con diversos órganos por tanto hay una comunicación a través de hormonas producidas por las propias bacterias con diferentes órganos el propio Mark Light en 2010 muestra este estudio diciendo que la composición de especies microbianas conlleva la susceptibilidad de enfermar pero que el sistema nervioso que inerva como veremos después el trato digestivo el sistema nervioso entérico es capaz de influir en la composición microbiana y que el propio órgano microbiano tiene un sistema nervioso propio generando vías neuroendocrinas por la capacidad de producir hormonas de verdad que empezamos a ver que las bacterias tienen algo mucho más algo que decir que lo que decían antes este estudio de los años 2014 me encanta porque el título los microbios y el cerebro y el cerebro perdón cambiando un paradigma en la neurociencia significa significa que la neurociencia se tiene que ver ahora a través de los ojos de las bacterias quizás tenemos que cambiar como dice el estudio cientos de años de una manera de entender la medicina basada en descartes ¿no? cerebro mente por una banda cuerpo por otra esto es lo que ha ocurrido miles perdón tampoco nos pasemos cientos de años y parece que esto tiene que cambiar hoy día por tanto de aquí se trata la psiconeuroinmunología es la ciencia que estudia los mecanismos de función del por qué enfermamos y los mecanismos de comunicación entre los diferentes sistemas por tanto 2015 ya podemos decir que sí que un órgano importante como el intestino las bacterias se comunican con el cerebro no sólo con el cerebro pero la charla va exclusivamente de esto va tan lejos de esto que me encuentro estudios aprobados en 2014 y publicados en 2015 donde hablan de que la conducta la conducta de comer incluso es regulada por las bacterias es decir las bacterias son sibaritas y depende de la colonización bacteriana que tenga las bacterias me van a inducir a buscar tipos de nutrientes específicos me parece espectacular que el circuito de la recompensa como vemos aquí las recompensas también son marcadas por las bacterias el circuito de la recompensa que constantemente estamos que constantemente estamos hablando con la filosofía de paleovida pues parece que las bacterias tienen algo más que decir este estudio habla de cómo la conducta microbiana comanda la conducta humana y aquí algunos gráficos de algunos tipos de bacterias gracias Jesús algún tipo de bacterias que dice lo que tenemos que realmente hacer este estudio me pareció espectacular SPF lo explico porque va a salir es specific pathogen free son ratones colonizados con bacterias pero libres de patógenos y GF gen free significa en este caso ratones libres de gérmenes no tienen ningún tipo de bacteria por tanto fíjate que hacen les dejan a los ratones en un espacio libre y miran la conducta que tienen y que vemos que los 10 primeros minutos tanto un grupo como otro grupo de bacterias que estos tienen microbios y estos no tanto un grupo de ratones perdón un grupo de ratones arriba o abajo tienen la misma conducta exploratoria tienen la misma conducta exploratoria bien pero que ocurre a los 30-40 minutos y a los 50-60 minutos que la conducta exploratoria cambia unos dejan de estar expuestos al peligro y otros siguen explorando y a los 60 minutos unos se refugian y otros siguen a sus anchas significando que los ratones convencionalizados sin patógenos tienen una conducta exploratoria pero van a refugiarse por tanto tienen una conducta de supervivencia mucho más acentuada que los ratones libres de gérmenes con la cual sabemos que ratones libres de gérmenes libres de patógenos perdón evitan el campo abierto los otros siguen en campo abierto significa que a unos se van a salvar y los otros los van a cazar estamos hablando de que la conducta de supervivencia puede estar marcada por el tipo de microbiota que tenemos lo dejamos ahí lo dejamos ahí estudios sobre conducta de bacterias fijaros Mark Light en el 98 habla de que el efecto ansiogénico efecto ansiogénico significa efecto de producir ansiedad puede ser inducida por una infección subclínica que no activa el sistema inmune aún no se activó el sistema inmune pero ya generó un cambio en la conducta cerebral sin actividad del sistema inmune Goeller en 2005 en Brain Big Heavy Inmunity ya habla de las vías ascendentes del Campylobacter Jejuni infecciones por Campylobacter Jejuni cómo son capaces de generar una una conducta de ansiedad por tanto el sistema nervioso es capaz de detectar un cambio en la composición microbiana y generar un cambio de conducta espectacular espectacular vamos un poquito más allá ¿por qué? porque los ratones estamos viendo los microbios que tienen pero ¿qué pasa si les damos bacterias? ¿qué pasa si les damos bacterias vivas? por ejemplo un probiótico ¿qué ocurre? por ejemplo que cuando damos lactobacillus ragnosos un probiótico con lactobacillus ragnosos los ratones que reciben estos probióticos generan cambios en neurotransmisores en el cerebro induciendo una reducción de la conducta de la ansiedad y de la conducta de depresión va más allá del estudio va más allá del estudio porque los ratones que recibieron el probiótico mejoran la tolerancia al cortisol por tanto puedo decir que en la aplicación de un probiótico mejoramos el aclaramiento o la tolerancia al cortisol respecto si no tomó el probiótico ¿qué ocurrió? que después cortaron el nervio vago de estos ratones y esto no ocurría significando que una de las vías de señalización seguras que hay del intestino al cerebro es el nervio vago luego lo hablaremos y este estudio en 2013 de Collins este ya me pareció brutal porque ya el año pasado hablábamos de que si cogíamos ratones delgados y le colocábamos microbiota de ratones obesos estos ratones delgados acababan teniendo obesidad eso ya os sonaba ¿no? algunos ya os sonaba perfecto y por el contrario también si a los obesos le poníamos una microbiota de 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 personas delgadas de ratones delgados mejoraban la resistencia a la insulina bien pero hemos ido más allá hemos ido más allá y ¿qué ocurre? que cogemos ratones que tienen ansiedad le cogemos la microbiota y cogemos esta microbiota en ratones que tienen ansiedad le ponemos en ratones que no tenían ansiedad ¿y qué ocurre con estos ratones? que tienen conducta de ansiedad y por el contrario les ponemos a ratones que tienen ansiedad microbiota de ratones que no tenían ansiedad y cambian la conducta brutal brutal aún un poco más allá esto es un humanos estudio corto cuatro semanas tres grupos a mujeres le daban un producto con probióticos a otras mujeres a otro grupo le daban algún producto sin probiótico y un grupo control que no tomaba nada y que vemos que después de cuatro semanas las mujeres que tienen que han tomado probiótico se les se les pone a todas en una resonancia magnética funcional y se le van enseñando imágenes imágenes de expresión facial imágenes de estrés etcétera y que vemos que las mujeres que tomaron el probiótico disminuyen la alarma cerebral en núcleos claves como núcleos de integración como es la ínsula o la sustancia gris periaqueductal por tanto volvemos a ver que dar un probiótico manipular la microbiota algo cambia a nivel de nuestro cerebro y si vamos un poco más allá aún más allá este estudio me encantó dar lactoacillus helvéticos disminuye en ratas y en humanos la conducta de ansiedad por tanto ya no estamos hablando de probióticos estamos hablando de psicobióticos esto es nuevo pero esto está publicado fijaros 2015 psicobióticos dando caprenaxis y que ocurre que cuando damos lactoacillus rhamnosus aumentamos incluso receptores y aumentamos el GABA el GABA es un neurotransmisor inhibidor en el cerebro de los ratones y en humanos no se queda solo con el probiótico sino con el prebiótico todos conocemos lo que es el prebiótico el prebiótico es el alimento de las bacterias estudios que vemos que cuando damos en el grupo de prebióticos cuando damos prebióticos a mujeres mejoramos la respuesta al cortisol por tanto mejoramos la respuesta al estrés alimentar a las bacterias buenas parece ser que es clave perfecto viendo esto parece que la evidencia dice que sí que hay una relación en los microbios y vemos que hay una relación en conducta de microbios y conducta cerebral y si estamos hablando de microbios la gran pregunta es ¿y cómo hago que yo los microbios tenga una buena colonización para el resto de mi vida? ¿dónde empieza eso? ¿dónde puede empezar eso? no será casualidad ¿no? que ya lo hablamos fijaros revista SEL Clemente que siempre digo que no es el ex seleccionador español de microbios creo que sabe poco este hombre dice que el intestino del del bebé en el útero es estéril en 2012 ¿eso es cierto? consenso científico en 2014 aún siguen diciendo que el intestino del bebé es estéril vamos a ver porque hay estudios bastante interesantes donde miran por ejemplo en este estudio cogen 320 parturientas cogen muestras de la placenta de 320 mujeres y ven que la placenta presenta microbios por tanto parece ser parece ser que el útero ya está colonizado con bacterias y hay un traspaso bacteriano hay un traspaso bacteriano dentro de mamá por tanto la colonización bacteriana empieza dentro de mamá por tanto podríamos decir que después de ver toda esta evidencia evidentemente en una charla de este tiempo no da tiempo a repasar todos los estudios pero ya os lo mostramos como el intestino del bebé empieza a colonizarse dentro de mamá por tanto el intestino del bebé en el útero no es estéril no es estéril además en un documento que vamos a publicar en 2016 junto con Jesús y con Monse Bayori esto es un estrato de nuestro conveniente revisión de que bacterias en el tejido placentario en el cordón umbilical en el líquido amniótico en las membranas fetales sin signo de infección e inflamación indican que la colonización intrauterina es un hecho es un hecho John F. Crean uno de los tops en el Brain Gataxis en el estudio del Brain Gataxis publica en 2014 este estudio que me encantó porque dice vale esto de los microbios bien empieza en el útero pero entonces la señalización al cerebro empieza también en el útero y parece que sí parece que la microbiota de mamá va a influir en el intestino y ya el cerebro del niño por tanto los hábitos de mamá que come mamá se suplementa mamá si tiene estrés mamá etcétera ya va a influir en esta señalización al cerebro y postnatal si mamá o si hay lactancia materna o no hay lactancia materna y los hábitos de mamá como veremos ahora también van a influir fijémonos que todo lo que influye todo lo que influye en la microbiota del niño actualmente es el modo de parto ahora veremos el modo de nutrición si es lactancia materna o si es fórmula la edad gestacional también indica puede haber cambios en la colonización bacteriana infecciones de mamá estrés de mamá ambiente de mamá antibióticos que veremos una cosa chula la hospitalización la genética todo esto influye en la colonización bacteriana todo esto influye y ya decimos que como dice Maricarme Collado que luego os mostraré el estudio estos dos tres primeros dos tres primeros años de vida lo que se llama la ventana de oportunidad es clave para el futuro adulto ahí se programa ahí se programa de ahí tanta importancia de ahí tanta importancia si nos fijamos que este estudio creo que ha salido incluso en algún diario Bucket en 2015 una forma gráfica de ver si el parto es vaginal y tomo lactancia o si el parto es vaginal y tomo leche en fórmula o si el parto es por cesárea la combinación la colonización perdón de las bacterias es completamente distinta completamente distinta de ahí tengo que nombrar a Martin Blaser porque hay que nombrarlo cada vez este hombre todo lo que está haciendo este hombre es espectacular y publica mucho sobre la hipótesis de la higiene el exceso de higiene que hemos tenido hoy día el exceso de partos por cesárea que como hablamos en el Josep Trueta hace unas semanas en el equipo de ginecología junto con Jesús hablamos de las cesáreas que son para salvar una vida evidentemente hay que hacer la cesárea y ya está ahora bien lo que no puede ser es que en Brasil el 90% de los partos sean por cesáreas en clínicas privadas eso sí que no debería ser pero eso aumenta como veremos la predisposición a enfermedades y eso es clave por tanto el niño dice necesito reprogramar y la reprogramación es uno de los conceptos que estamos trabajando para inducir si ha habido algo no correcto cómo podemos arreglarlo porque se puede porque de verdad se puede por tanto si nos fijamos en otro ítem los antibióticos profilácticos que se dan durante el embarazo pueden generar cambios en los microorganismos para el resto de nuestra vida Martin Blaser es uno de los investigadores que más más estudia el efecto de los antibióticos en la colonización bacteriana si nos fijamos en este estudio del 2015 arriba es mamás que no han tomado antibiótico y abajo mamás que tomaron antibióticos y a los dos días del niño a los diez días a los treinta y a los noventa días y la colonización bacteriana es completamente distinta completamente distinta casi hay ausencia de bife de bacterias y lactobacillus que son uno de los filos bacterianos que más abundan en un parto vaginal con sin antibióticos y que son inmunoreguladores que son inmunoreguladores y esto le doy las gracias a Jesús porque aquí ha hecho una maravilla esto significa que los antibióticos son buenos a veces sí por eso los antibióticos que hacen cuando hay bacterias malas que ocurre con los antibióticos mira hace pum y todos aplaudimos ¡eh! fantástico 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 hemos matado los bichos malos pero ¿qué ocurre? que cuando los antibióticos también caen que nos cargamos a las bacterias buenas ¡eh! cuidado que los antibióticos tienen efectos secundarios pero además que nos cargamos a las bacterias buenas así ¡uy! que se me llevan hasta injunción ¡cuidado! ¿y qué generan? aumento la permeabilidad del intestino entonces factores de riesgos gracias Jesús factores de riesgos por eso el niño llora factores de riesgo son antibióticos en la programación de las bacterias y del intestino del bebé que eso influirá en la salud literalmente del adulto la salud literalmente del adulto algunos estudios que tienen que ver con antibióticos y colonización bacteriana este estudio 2015 el título no tiene desperdicio diabetes antibióticos o pro diabéticos pero bueno todo eso se lo voy a dejar a Wifro de Ricard que va a hablar mucho sobre esto perfecto y el estrés el estrés intrauterino el estrés intrauterino también afecta la colonización bacteriana parece ser 2015 que cuando hay estrés esto es no estrés y esto es estrés de mamá cuando no hay estrés hay una colonización bacteriana del niño mucho más óptima que cuando hay estrés por ejemplo cuando hay estrés hay menos número de bifidobacterias y más número de proteobacterias proteobacterias que pueden ser por ejemplo serratia enterobacter o esquerequia que es muy difícil decir esta bacteria pero que son cuando crecen pueden llegar a ser patógenos por tanto estrés de mamá influye en la colonización bacteriana mira que eso lo decía yo hace dos años a un amigo nuestro profesor de psiconeumología de regenera con Pau y yo digo seguro tiene que afectar tiene que afectar el estrés de mamá en la colonización del niño seguro y Pau siempre dice es interesante es interesante porque Pau siempre encuentra todo interesante pero al final nos lo muestra la evidencia científica el parto prematuro también parece ser que el parto prematuro que hace lo mismo aumentan proteobacterias y disminuyen bifedacterias y lactoacilos por tanto la edad gestacional también será clave como factor de riesgo para la salud del futuro adulto la lactancia tiene algo que ver también con la colonización bacteriana y por ende va a tener algo que ver con la señalización al cerebro esas colonias bacterianas sanas la pregunta es ¿pero cómo llegan las bacterias a la mamá? ¿qué se decía? la hipótesis tradicional desde hace muy pocos años es que había una contaminación entre la saliva del niño y la flora bacteriana de la piel del pezón de mamá pero esa hipótesis se la ha criticado y se ha generado una nueva hipótesis que parece parece que tiene un poco más de sentido y que da mucho más importancia a la salud de mamá ¿por qué? hablamos del breast gut axis aquí todos son ejes el breast gut axis intestino mama eje el grupo de Leónides Fernández de la Universidad Complutense de Madrid hay varios estudios pero os muestra cómo son las células inmunitarias que residen en la capa de nuestro intestino que captan bacterias intestino de mamá capta una bacteria gracias a las hormonas del embarazo la célula inmunitaria no va a matar a esa bacteria esa bacteria va a irse al tejido linfoide Carlos explicará perfectamente el tejido linfoide asociado a las mucosas va a entrar esa célula inmunitaria con esa bacteria viva entra esto es como un ascensor nos lo tenemos que imaginar aprieto el botón de la teta y bacteria llega a la mama por el tejido linfático por tanto hay lo que se llama un tráfico bacteriano desde el intestino de mamá hacia la teta y de ahí nutrirá la leche materna por tanto será clave será clave esto perdón dura el último trimestre de embarazo toda la lactancia hasta el destete este tráfico bacteriano será clave pues que que la salud intestinal de mamá durante el embarazo marcará la inmunidad del recién nacido y el inicio de la conducta cerebral por tanto último trimestre de embarazo seguramente será clave por muchas cosas por tanto profilácticamente un antibiótico en el último mes de embarazo o el último trimestre de embarazo si es necesario sí y si no cuidado porque vemos que puede afectar mucho 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 bien un poquito de agua perfecto y ahora que sabemos que las bacterias comanda la conducta del cerebro parece ser que sí y que todo esto se programa en el útero la gran pregunta es ¿y cómo narices se comunica el intestino con el cerebro o el cerebro con el intestino y de ahí tendremos que hablar de un concepto de cytokines in the blues esto no nos lo hemos inventado nosotros esto es de dos autores Andy Mill y Richard Grayson que fueron profesores nuestros y que hablamos de inflamación en el cerebro producida por como veréis partes de nuestro intestino y ¿cómo sucede esto? veamos a ver primero de todo sabemos que el cerebro tiene una barrera que se llama barrera matoncefálica ¿verdad? que son también células endoteliales igual que el intestino es una barrera ¿y qué vemos con esta barrera? qué chulo este estudio chulísimo 2014 cuando ven que los ratones libres de gérmenes comparados con los ratones convencionalizados con perdón sin patógenos específicos tienen diferencia en la barrera matoncefálica los que no tienen microbiota tienen menos tight junction en la barrera matoncefálica por tanto tienen menos estabilidad en la barrera por tanto hay más permeabilidad en la barrera matoncefálica comparado con los ratones convencionalizados con microbiota significa pues que el simplemente hecho de tener microbios va a generar una estabilidad en la membrana matoncefálica parece ser que sí parece ser que sí además cuando convencionalizamos le ponemos microbiota a los ratones libres de gérmenes que vemos que estos microbios van a generar los ácidos grasos de cadena corta productos de la fermentación de las propias bacterias como por ejemplo el butirato y que el butirato va a mejorar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en los ratones me parece espectacular me parece espectacular aquí tenemos las fotos como es patogen free tiene una barrera mucho más estable que los ratones libres de gérmenes o si vemos aquí como hay más número de tie junctions de las uniones entre la barrera en los convencionalizados versus los ratones libres de gérmenes si vamos un poquito más allá los microbios influyen en el desarrollo del cerebro curiosamente curiosamente la GAC microbiota tiene que ver con la sinaptogénesis significa la producción de sinapsis neuronal en el cerebro y en la producción de factores de crecimiento neuronal como por ejemplo el factor derivado neurotrófico del cerebro el BDNF o el factor creciente del nervio A1 pero si vamos un poquito más allá con todo lo que estamos abriendo ahora es que a la edad de dos años tenemos el 50% más de sinapsis en nuestro cerebro que en un cerebro adulto el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida es clave y parece ser que la microbiota juega un papel importantísimo papel importantísimo Mari Carmen Collado el estudio que os decía en 2015 la ventana de oportunidad estos tres primeros años de vida que John F. Crean por ejemplo habla de hay periodos donde el cerebro va a cambiar donde va a generar cambios en su desarrollo sobre todo la infancia y la adolescencia y recomienda en estos periodos que la colonización bacteriana sea óptima la salud de las bacterias en los periodos de infancia y la adolescencia realmente sea óptima porque son edades donde se relacionan muchísimas patologías mentales por tanto a tenerlo en cuenta si hablamos de la semenización hemos hablado de que el sistema digestivo tiene un sistema nervioso llamado el sistema nervioso entérico que recubre todo nuestro intestino todo nuestro aparato gastrointestinal y que se divide en dos plexos el mientérico y el submucoso pero es que estamos hablando de que existe en nuestro intestino entre 400 y 600 millones de neuronas significa más neuronas que en toda la médula espinal tienen nuestro tracto digestivo casi nada casi nada casi nada este estudio en 2015 de John F. Crian muestra las vías de señalización realmente cómo llega la señalización desde el intestino hacia el cerebro tenemos el nervio vago hemos dicho que es una vía de señalización aferente aferente es de abajo hacia arriba y aferente será de arriba hacia abajo por tanto de abajo hacia arriba tenemos nervio vago tenemos el sistema inmune sistema inmune productor de citoquinas y las citoquinas pueden influir ejes en nuestro cerebro como el eje HPA que supongo que todos conocéis es el eje neuroendocrino del estrés por tanto inflamación en mi sistema inmune puede afectar la respuesta del estrés estos ácidos grasos de cadena corto es decir los productos de las bacterias como hemos visto pueden influir también nuestro cerebro van a influir las bacterias en el metabolismo del triptófano esto hablaremos ahora espero que en tres minutos pueda aclarar bien el triptófano y como hemos dicho las bacterias son capaces de producir neurotransmisores y esto es algo espectacular porque nuestras propias bacterias creíamos que nosotros podíamos solo hacer hormonas del estrés pues no las que ya hacían hormonas del estrés antes de que nosotros llegáramos eran las bacterias y si no nos fijamos como ciertas bacterias son capaces de producir ciertos neurotransmisores parece ser que la salud de nuestro intestino va a ser va a ser va a ser importante en este estudio muestra hemos visto las vías hacia arriba y en este estudio mira las vías hacia abajo primero todo lo que llega de arriba de abajo hacia arriba se va a integrar en núcleos del cerebro vamos a integrar toda esta información y vamos a generar respuestas como hemos dicho el eje de estrés o como por ejemplo es el sistema nervioso simpático o por ejemplo el nervio vago de forma eferente por tanto constantemente hay comunicación de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo esa es la comunicación bidireccional que ya es evidencia que existe y que cuando no va bien tenemos relacionadas varias patologías que hoy día nos abundan y que creemos que son normales y de verdad no es normal no es normal revista ser 2015 que habla os suena esta ¿cuántas veces hemos oído el 95% de la serotonina se forma en nuestro intestino? ¿cuántas veces hemos oído esto? y es que es verdad ¿cuál es la gracia? que de momento la evidencia ha demostrado que esta serotonina no pasa la barrera hematoencefálica no pasa la barrera hematoencefálica por tanto discurso que hemos tenido durante muchos años de no vamos a hacer más serotonina en el intestino porque esto llegará a nuestro cerebro realmente no es así pero no quiere decir que esa serotonina no nos sirva sino es que nos va a servir ¿por qué? porque esta serotonina periférica se le llama va a producir efectos cardiovasculares en la formación del hueso y sobre todo en el sistema inmune significa que va a generar inmunomodulación regulación del sistema inmune ¿eso qué quiere decir? que la serotonina periférica va a mejorar que no hayan tantas citoquinas proinflamatorias que no señalicen el cerebro y al fin y al cabo indirectamente la serotonina de abajo me regula arriba pero no es la serotonina de abajo que va a llegar arriba ¿si? aquí en este estudio es maravilloso como en el intestino es gracias a las bacterias van a producir en las células enterocromafinas del intestino la producción de serotonina por tanto que tengamos claro que la vía es indirecta pero que la vía existe que la vía existe aquí tenemos varias bacterias que son productoras de serotonina en nuestro intestino la serotonina esta famosa serotonina hormona del bienestar que estamos hablando ¿su precursor quién es? sabemos todos es el triptófano ¿verdad? el triptófano es un aminoácido esencial por tanto nosotros no podemos producir triptófano tenemos que ingerirlo curiosamente hay plantas que producen triptófano y ¿sabéis quién produce triptófano en las plantas? las bacterias porque las bacterias ya estaban ahí cuando nosotros vinimos bien entonces este triptófano es precursor de la serotonina y este triptófano sí que puede pasar la barrera matoncefálica sí que puede pasar cuando está libre cuando realmente está libre porque el triptófano va unido a una proteína en sangre que se llama albúmina por tanto cuando va unida no puede pasar pero cuando se libera puede pasar la barrera hematoencefálica y pasando la barrera hematoencefálica ¿qué ocurre? que el triptófano puede producir serotonina como vemos aquí serotonina en nuestro cerebro en las neuronas serotonerjas ¿sí? perfecto muy bien ahora bien esto es importante esta revisión 2015 de Crian sobre el triptófano y la serotonina es importante por a ver si logro explicarlo en dos minutos el triptófano el triptófano tiene dos autopistas una autopista que es mucho más activa y una autopista que es menos activa vale la menos activa es la que produce serotonina que funciona menos funciona pero funciona menos y la más activa produce quinurenina ¿sí? no os quedéis con el nombre que es un poco complicado ¿sí? quinurenina y esta quinurenina gracias al triptófano se ha formado por dos enzimas que se llaman indomelaína 2,3-dioxigenasa y triptófano 2,3-dioxigenasa da igual IDO y TDO para los amigos vale gracias a estas dos enzimas la autopista de la quinurenina es más activa pero eso es fisiología por tanto yo formo un poquito de quinurenina o bastante quinurenina y formo un poquito de serotonina tengo equilibrio ¿sí? hasta aquí bien vale la quinurenina forma dos tipos de ácidos con nombres aún más raros que se llaman ácido quinurenico y ácido quinolínico vale para no volvernos locos ¿qué significa? que estos dos ácidos lo que generan es equilibrio en mi cerebro equilibrio en mi cerebro un poquito de excitación y un poquito de inhibición perfecto hay equilibrio formo serotonina todo funciona muy bien pero ¿qué ocurre? bueno os he contado esto por algo ¿no? ¿qué ocurre? que cytokines sing the blues ¿y qué significa cytokines sing the blues? ¿que las citoquinas tendrán algo que ver con todo esto? parece que sí este estudio en 2006 de Andy Miller y Chai Reisho que dice que productos inflamatorios que inducen citoquinas proinflamatorias van a hiperactivar a esas dos enzimas la IDO y la TDO por tanto esa autopista que ya iba muy rápido ahora va a ir súper rápido entonces ¿qué pasa con la autopista que iba más lenta? bien gracias eso significa que si yo tengo un almacén de triptófano y el 80% ya de forma normal se produce quinurenina y un 20% serotonina si ahora aún activo más la autopista de la quinurenina me quedo sin serotonina pero es que encima hago un montón de ácido quinurénico y ácido quinolínico eso que me regulaba el sistema nervioso ¿y qué genera? excitotoxicidad significa inflamación directamente en mi cerebro con depresión de serotonina mal rollo eso es muy mal rollo pero muy mal rollo y eso al fin y al cabo ¿qué va a significar? que no os lo perdáis que el ácido quinurónico enzima hace depresión de dopamina por tanto una inflamación literalmente en mi cerebro me inflama el sistema inmune aumento citoquinas me inflama el cerebro con Andy Miller y Richard Rayson estuvimos disfrutando durante 5 días de cómo realmente se inflamaba el cerebro con citoquinas apasionante apasionante ahora bien claro viendo esto vemos que si tengo una infección o una inflamación de bajo grado acabaré cambiando mi conducta y generando comorbilidad psiquiátrica parece ya que no es raro decir que tengo una inflamación en mi intestino y puedo tener una enfermedad psiquiátrica ¿verdad? quizá deberemos empezar a pensar que el psicofármaco que me voy a cortar un poco que el psicofármaco tendría que empezar a dar paso quizá a nutrición probióticos los grupos más interesantes de Estados Unidos ya lo hacen pero me he prometido que no me iba a meter con la industria farmacéutica esta charla por tanto si vemos Wank por ejemplo 2014 os pongo esta imagen simplemente para que veáis si existe una comunicación desde el intestino hacia el cerebro y esta imagen recoge todo y si os queréis pasar horas y horas y horas descifrando todo esto maravilloso os lo he resumido bastante os lo he resumido bastante pero bien es evidente que lo que pasa aquí pasa arriba y no solo eso porque venga un poquito más de energía no solo eso porque hemos dicho que esa inflamación inflama al cerebro pero hey cuidado que las bacterias producen sustancias proinflamatorias sobre todo las bacterias gran negativas corrígeme Grifredo si me equivoco que producen lipopolisacáridos y los lipopolisacáridos inducen una situación que se le llama endotoxemia os suena eso ¿no? es que el facebook ahora está lleno de endotoxemias entonces es normal va sonando va sonando va sonando perfecto significa que colonización errónea de bacterias puede inducir endotoxemia si y estos lipopolisacáridos de estas bacterias ¿qué hacen? que curioso fíjate que se captan por receptores del sistema inmune Carlos nos hablará fantásticamente de los tola y receptores y que ese complejo induce una cascada inflamatoria que se va a transmitir con el nervio vago ahora sois expertos ya en nervio vago o por la circulación portal hacia el cerebro generando inflamación en nuestro cerebro vaya ¿nuestras bacterias pueden inflamar literalmente el cerebro? parece que sí pero es que este estudio y lo pongo como homenaje a nuestros profesores Charles Rayson y Andy Miller 2013 que dicen que no solo eso sino que cuando estos lipopolisacáridos se juntan con otros receptores del sistema inmune llamados not-like receptos olvidados del nombre generan complejos llamados inflamasomas que es un nombre pero ya suena como a inflamación y literalmente es así que inducen cascada inflamatoria aumentando fíjate la IDO la TDO la autopista esa que va a generar excitotoxicidad en mi cerebro por tanto nuestras bacterias pueden afectar la salud de mi cerebro literalmente sí literalmente sí por tanto para concluir para concluir y este estudio me hace mucha ilusión presentar 2015 marzo de 2015 acabo de publicar habla de que la composición microbiana está asociada al temperamento de los niños nosotros bueno estudiamos mucho todo lo que pasa con los niños y siempre estamos viendo qué pasa en el intestino del niño para producir cierta conducta y fíjate que ocurre que cuanto mayor diversidad microbiana consiga de pequeño eso significa una buena programación de pequeño embarazo lactancia bla 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 todo lo que hemos hablado cuanto mayor biodiversidad se asocia a mayor impulsividad actividad mayor capacidad social de los niños y mayor sentido del placer e intensidad en los niños significa que la diversidad microbiana que consiga de pequeño va a hacer que disfrute de la vida que me relacione con el otro que tenga más inteligencia emocional más empatía emocional espectacular ahora bien para los críticos podríamos decir sí bueno la asociación no implica necesariamente causalidad pero aquí sí que pongo un pero que a veces las casualidades tampoco existen y si vemos el siguiente estudio para acabar la salud pasa por nuestra programación critical reviews en microbiología en 2014 cuanto mayor diversidad microbiana consiga desde el embarazo los primeros años de vida de la infancia y cuanto menor permeable sea mi intestino significa que consiga un intestino íntegro mayor resiliencia cuando soy adulto y menor riesgo a enfermar cuando soy adulto 2014 ya está definido si me lo curro bien de pequeño con mis bacterias tengo menos susceptibilidad a enfermar orgánicamente y mentalmente nuestra capacidad de tomar decisiones lo he dicho al inicio de la charla pasa por nuestra barriga y colorín colorado este cuento se ha acabado muchísimas gracias gracias aplausos aplausos